Las mejores universidades públicas y privadas para estudiar medicina en México Mándale este video a alguien que quiera estudiar medicina para que tome en cuenta estas universidades Antes de empezar aclaro que este ranking fue realizado por The Top University Un ranking que evalúa las universidades de todo el mundo desde una perspectiva internacional Ahora sí, a darle En octavo lugar, la Universidad de Guadalajara En séptimo lugar, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla En sexto lugar, la Universidad Autónoma de Yucatán En quinto lugar, la Universidad Autónoma de Nuevo León En cuarto lugar, la Universidad Autónoma de Baja California En tercer lugar, la Universidad de Guanajuato En segundo lugar, la Universidad Nacional Autónoma de México Y en primer lugar tenemos nada más y nada menos que al TEC de Monterrey